Institutos de Acceso a la Información Pública han alertado sobre la inminente que la usura temporal del portal de transparencia, situación que preocupa a sociedad civil por el uso del presupuesto en compras directas y los procesos electorales que se avecinan. Sería bastante preocupante, generaría bastante opacidad también el hecho de que se inhabilite el portal único de transparencia, sobre todo en procedimientos críticos que vienen, elecciones, el tema de la cantidad de dinero que tiene la Secretaría de Defensa también para realizar compras y contrataciones y cada una de las Secretarías de Estado que de una u otra forma generan una gran cantidad de información que para los que nos dedicamos a temas de investigación y para la ciudadanía en general, porque hay que recordar que este es un derecho humano el tema de acceso a la información pública, pues es una herramienta valiosa que debería mantenerse vigente. Lo anterior se debe a problemas presupuestarios que afectan al instituto. La reducción de fondos atribuida a una decisión de casa presidencial ha dejado al IAIP sin los recursos necesarios para cubrir dos meses de alquiler y tres meses de pagos de electricidad. Desde el FOSDE consideran que esto es una falta de planificación. Hemos realizado una investigación breve con relación a la ejecución presupuestaria. Actualmente han ejecutado el 77% del presupuesto aprobado. Además, identificado de que para el suministro de servicios públicos como es la luz, el suministro de energía, el suministro de agua potable, han ejecutado ya el 100%. Por lo tanto, lo que nos llama la atención es esta falta de planificación de la ejecución presupuestaria, de la planificación para poder asignar y solicitar los recursos suficientes para poder mantener a flote el mantenimiento operativo del Instituto de Acceso a la Información Pública. Previo a un año con mucha actividad electoral y con la aprobación de compras directas a la Secretaría de Defensa, la inhabilitación del portal de transparencia podría facilitar procesos amañados que abonan a la histórica fama de corrupción que rodea a la administración pública. Para ICN Noticias, Ano.